En una hermosa sala de fiesta se transformó el teatro del Centro Municipal de Higiene para que niños con enfermedades oncológicas pasaran una tarde divertida junto a las payasitas del grupo teatral La Carreta de los Pantojas. Esta actividad fue una iniciativa de los trabajadores del SHEN y a la que se sumaron diferentes entidades y proyectos comunitarios del municipio especial. El Consejo de Dirección de acá del centro, conjuntamente con todos los trabajadores, hicimos una recolecta de donaciones que hicieron todos nuestros trabajadores que consistían en ropa, ropas interiores, útiles de higiene, útiles escolares, juguetes y confesionamos gracias a estos compañeros que anteriormente dije que conocían más a los muchachos que nosotros, le conformamos un regalo acorde a cada uno de ellos y bueno, se lo hicimos ya conjuntamente con La Carreta de los Pantojas que también estuvo acá y nos apoyó grandemente en nuestra actividad. No es la primera vez que la hacemos, La Carreta y otros grupos de artes escénicas han asumido siempre, cada vez que hay una actividad de este tipo, se nos convoca y siempre estamos aquí. Y a ver, ellos son niños oncológicos pero no lo tomamos así, lo hacemos como una actividad más y para nosotros que se rían es lo máximo, es lo... Cuando terminas que te agradecen las risas, eso es algo maravilloso y siempre que podamos estaremos por aquí apoyándolos en todo, no solo a ese tipo de niños sino a todos los niños que tengamos que ayudar. Pasajes del Cuento Infantil, La Cucarachita Martina, canciones y poemas fueron algunas de las propuestas que disfrutaron 10 de los 17 niños diagnosticados con cáncer en el territorio. Me gustó la fiestita de hoy. Sí, ¿qué fue lo que más te gustó? Los regalos, las canciones, las payasitas. Sé que todo el mundo aquí lo hizo con mucho cariño, la verdad me gustó mucho. Súper, súper agradable, muy agradecida por todo, por el apoyo que siempre han estado ahí, el proyecto Caciste Chocolate, que desde que entré en este proyecto me han apoyado en todo momento. La actividad logró que infantes y familiares rieran a carcajadas, una de las terapias por la que apuesta la salud cubana en el combate diario contra el cáncer. Esmeralda Cardoso, Isla Visión.